Que rico se te ve Ese flow y ese piquete Se ve que tú le metes Pa' dale como ve Te paso si te me pego No tengas miedo Que yo ando suelta Hoy si me puse pa' la vuelta Lo que no se sabe se inventa Ven y sígueme en la corriente Pa' que lo sientas Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como ve Pa' dale como ve Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como ve Pa' dale como ve Baby tú no me das alternativa Yo te voy a subir pa' que te quedes arriba Después de dos cachas y un blonde sativa Me pide que la restes que está fugitiva Tan bonita que se ve Y las cosas que hace Dice que es bandida pero que ella tiene clase La viajo pa' PR y en Canaan bajamos al case Le gusta medir fuerza Ella no se deja Tengo que darle cuando pide O si no se queda O si no se queda O si no se queda Yo abajo y tú arriba Tú arriba No se baja si no termina Sin ropa te ves divina Se nota que eres latina Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como ve Pa' dale como ve Me gustan las misiones Aquí se va todo sin condiciones Te cuida pues de que te enamores Soy cara que no cualquiera come Siempre activa Me gusta que me vean Chega como se menea Siempre puesta pa' lo que sea Perreo pa' los nenas y pa' las nenas Oh, ay Algo me dice que ahora hay Suavecito pegaba a la pared Sígueme y vamos a darle Abajo y arriba Quiero ver donde terminas Muévete bailando a seré Pa' dale como ve Pa' dale como ve Yo abajo y tú arriba No se baja si no termina Sin ropa te ves divina Se nota que eres latina Me dice yo en el altar, baby Lele Pons Ustedes saben ya Venezuela y Puerto Rico